¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero se les estén pasando muy bien el día de hoy. Pues bueno, con la novedad, tercera parte, tercer audio de mi cacería de fantasmas aquí en mi casa. ¿Vale? Vámonos directo a las indicaciones. Ya ustedes lo saben, pónganse los audífonos, suban todo el volumen. Si están desde la computadora, igual suban el volumen o péguense a la bocina en la televisión de la misma manera. ¿Vale? Este es un audio un poco más tardado, pero la verdad es que también está muy bueno. Es un audio que grabé aquí en este mismo cuarto. Así que bueno, vamos con el audio. Gracias. 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 Para que no sea una molestia lo que van a escuchar a continuación vale así que ya les advertí vamos de esta vez que no hayan por la tempestad de las ventas necesarias. No. 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 Gracias. Gracias.